bien, entonces salvo que la forma esté impuesta, la manifestación de la unidad es libre, el sujeto o los sujetos pueden usarla de manera que les parezca más conveniente como les decía, puede ser oral, escrita por signo inequívoco, ejecución material de un hecho entonces ahí lo tiene el artículo 284 donde habla de forma y prueba del acto jurídico y específicamente dice que si la ley no exige una forma determinada la forma es libre la exteriorización de la voluntad las partes pueden utilizar las que estimen conveniente no solamente puede ser una forma digamos cualquier forma sino que puede ser una más exigente que la prevista por el ordenamiento jurídico esto va a tener que ver que ahora lo vamos a ver también la cuestión de los instrumentos particulares los instrumentos privados aquellos que están firmados o los instrumentos públicos eso también lo vamos a ir viendo ahora pero esto es como un pantallazo general para la introducción al tema entonces lo primero que tiene que pensar es que la forma es libre salvo que la ley establezca una forma determinada como se debe exteriorizar la voluntad y acá viene la primer cuestión relacionada con este tema de la conversión que es una cuestión que se pregunta en los exámenes que se charla y que a veces no se entiende muy bien que es la conversión del acto jurídico el artículo 285 establece que el acto que no se otorga con la forma impuesta por el ordenamiento jurídico sino por una forma en general de menor exigencia igual puede dar posibilidad a que se convierta la obligación prevista en otra distinta que es aquella que es la que se se puede exigir el cumplimiento de la forma faltante ahora vamos a ver con ejemplo y va a ser más fácil cuando lo cuando lo hablemos entonces la conversión yo no sé si me van haciendo algunas preguntas o a ver dejo de compartir sí a ver esperen que me están pidiendo alguien más que no ingresó disculpen admitir a Noelia ya está vuelvo entonces yo les decía que la forma impuesta no no siempre se cumple no siempre se cumple entonces existe la posibilidad de que haya una conversión de el negocio jurídico en base a la forma faltante ahora no me entienden pero ahora me van a entender la medida que vayamos ¿dónde estaba yo? estaba con el tema este de bueno acá estábamos sí forma libre y forma impuesta perfecto estoy medio disperso con todo esto acá bien yo les decía que la forma en que se expresan los sujetos digamos que te lo dicen la voluntad puede estar exigida por la ley cuando no se cumple esa forma existe la posibilidad de que el negocio jurídico se convierta y se pueda exigir la forma faltante bien entonces vamos a la forma de los contratos específicamente acá se reitera en el artículo 1015 el principio general de la libertad de forma también ustedes cuando vieron clasificación de los contratos vieron que había unilateral y bilateral y un negocio gratuito formales y no formales cuando se habla de la clasificación de los contratos en formales y no formales no es que no tengan forma los contratos sino que la forma es libre siempre se requiere una forma para la exigir y la exigir de la voluntad entonces la forma es libre si es no formal y si es formal la forma va a ser impuesta vamos a ver qué tipo de forma impuesta y eso tiene que ver con lo que les dije al principio relacionado con las solemnidades ¿sí? las solemnidades como puede ser la escritura del acto que sea escrito o no vamos a tener también antes de pasar acá esperen que quiero ver si está puesto acá vamos a saltearnos un poquito en la hoja para poder entenderlo y vamos a seguir con la parte general que habla de la expresión escrita ustedes creen que esto ya lo vieron en parte general que los instrumentos pueden ser instrumentos públicos o instrumentos particulares que pueden estar firmados en este caso se denominan instrumentos privados los instrumentos públicos están previstos en el artículo 289 y es lo que está está individualizado en esos tres incisos las escrituras públicas y sus copias o testimonios que son la copia fiel de la escritura pública otro documento despedido por los escribanos u otros funcionarios que tienen las mismas facultades y los títulos emitidos por el Estado sea nacional o provincial las escrituras públicas rápidamente son las escrituras públicas está previsto es el instrumento que extiende el escribano en el libro de protocolo ahora van a ver en el powerpoint que ahí tengo imágenes para que ustedes puedan visualizar de qué se trata únicamente los escribanos públicos o los funcionarios habilitados para ejercer funciones notariales como pueden ser los cónsules de la Argentina en el exterior las agencias consulares y los cónsules de la República Argentina en el exterior tienen facultades notariales y podrían expedir instrumentos públicos como si fueran escrituras públicas y otros documentos pedidos por el escribano cuando se tratan de certificaciones de firmas o copias en cuanto al instrumento emitido por el escribano son instrumentos públicos estos instrumentos tienen unas características que gozan de plena fe de los actos realizados por el escribano o los pasados en presencia de escribano entonces cuando se habla de instrumentos públicos escritura pública es la mayor formalidad posible a un instrumento escrito entonces vamos a ver que cuando la ley exige escritura pública es porque está dando una entidad al acto que se va a celebrar que requiere la máxima solemnidad llamémosle así incluso puede hasta requerirse además de la escritura pública la presencia de testigos es el caso que se ve no en contratos pero en el acto jurídico testamento hecho por escritura pública además de ser por escritura pública justamente requiere la presencia de dos testigos o sea ese sería el más formal de todos los actos entonces se va bajando en la exigencia de formalidad cuando no es necesaria la escritura pública entonces bueno los títulos emitidos por el Estado Nacional Provincial que no es objeto de nuestra materia pero imaginemos títulos provinciales o títulos de deuda lo que fuera o moneda esos son instrumentos públicos emitidos por el Estado pero eso se rige por otra normativa y después tenemos los instrumentos particulares que pueden ser en cualquier soporte esto también es importante porque tradicionalmente nosotros tenemos la idea de que el instrumento particular siempre es un soporte papel y no necesariamente hoy en día es un requisito de que sea en soporte papel puede ser en cualquier soporte siempre que el contenido dice el artículo 286 siempre que su contenido sea representado con texto inteligible aunque su lectura exija medios técnicos o sea que un correo electrónico un mensaje de WhatsApp también es un instrumento particular es más los registros visuales o auditivos de cosas o de hechos cualquiera sea el medio empleado los registros de palabra e información dice el artículo 287 también son instrumentos particulares como les dije al principio y como dice acá la diferencia de instrumento privado tiene un requisito mayor que es que esté firmado que esté firmado entonces la expresión escrita si está firmada como dice en la página siguiente prueba la autoría de la declaración de la voluntad prueba la autoría de la declaración de la voluntad al texto al cual accede o sea cuando uno firma el instrumento particular lo transforma en un instrumento privado si está en instrumento si está en soporte papel lo habitual es que tenga una firma hológrafa que es aquella del signo o la expresión del nombre con los trazos con los que habitualmente suscribe sus documentos una persona pero también puede ser con firma digital la firma digital no está solamente enunciada en el código sino que hay una ley específica que es esa que está ahí la 25.506 en el 288 habla de que la firma puede ser hológrafa o digital la ley 25.506 es la que regula la existencia de la firma digital de la firma electrónica y la firma digital pero el código se refiere solamente a la firma digital que tiene mayores requisitos en la exigencia de la acreditación de la titularidad de quien la firma después bueno vamos a tener la colaboración que le escriba no es Kathleen si no se va que nos va a contar un poquito de los documentos electrónicos y de la firma digital y de la firma electrónica ustedes piensen que es cada vez más común la utilización de medios electrónicos para la suscripción de contratos suscripción bueno de la de la realización o la formalización de contratos me imagino que más de 80 personas que están ahora participando de la reunión de Zoom la mayoría si no todos han realizado ya compras por vía electrónica utilizando Mercado Libre o algún otro o algún otro como se dice aplicación o sea que y cada vez es más utilizado diría que millones de contratos se realizan por día solamente en la Argentina por medios electrónicos así que es muy importante lo que vamos a escuchar en un ratito relacionado con este tema pero bueno ya vamos tomando la idea de los instrumentos públicos y los instrumentos particulares ¿por qué? porque está relacionado con la forma de exteriorizar la voluntad y vamos a ver que cuanto como yo le dije pero se lo quiero repetir cuanto más entidad le da la legislación a un acto jurídico mayor formalidad le exige bien hasta acá esta cuestión ahora después vamos a ver este tema y le voy a hacer una pequeña historia del tema este que ustedes ya la saben pero no viene mal recordarla este tema de la exteriorización de la voluntad en el antiguo derecho en el derecho romano por ejemplo también existía la formalidad para la expresión de la voluntad lo que pasa es que ustedes ubíquense que en esa época la mayoría de las personas eran analfabetas muy pocos sabían leer y escribir y los contratos se les realizaban de todas formas de todas maneras vamos a decirlo y que se apelaba a ciertas solemnidades que eran actuadas o eran expresadas verbalmente y yo no sé si recuerdan que cuando no sé vieron derecho romano seguramente que se hablaba de la incorporación de testigos de ciertos ritos que expresaban los contratantes para celebrar un contrato o un acto jurídico entonces hablaban de usaban una balanza usaban unas monedas unos pesos y demás entonces se hacían por era ese libram y bueno hubo otras frases en latín que lo que buscaban era primero cumpliendo con ese rito las personas no celebraban contratos de una manera digamos sin prestar atención sino que tenían que prestar mucha atención porque incluso el error en la expresión de la voluntad podía causar la nulidad del acto entonces los ritos eran muy importantes que se cumplían entonces la primera cuestión era que no fuera irreflexivo la expresión de la voluntad entonces tenían que cumplirse con esos ritos tenían que decirse las palabras y tenían que grabarse profundamente en el espíritu de las personas del acto que estaban realizando y de los testigos porque cualquier cuestión que se tuviera que acreditar con posterioridad se tenía que apelar a lo que se había entendido y a la presencia de los testigos entonces contrariamente a lo que fue sucediendo con posterioridad y a lo que ocurre hoy que más adelante ustedes van a ver que los contratos que son de práctica realizados por escrito no pueden ser probados por testigos eso dice el código actualmente pero era muy distinto a la época romana eso fue cambiando con el transcurso del tiempo no porque la gente aprendiera a leer y escribir en toda la edad media o demás o con posterioridad eso tardó mucho tiempo sino porque empezaron a a tener mayor incidencia el cumplimiento de las obligaciones en base a la palabra empeñada entonces el tema de lo que fue la iglesia digamos interviniendo muchos ámbitos de la vida civil también tenía que ver con esta cuestión y otro tema era la velocidad de la negociación y las negociaciones a distancia bueno en definitiva fue reemplazándose todas esas formalidades solemnes digamos en la expresión oral por contrato por escrito hasta no hace tanto tiempo ¿sí? entonces en definitiva las formas después fueron digamos disminuyendo en su exigencia disminuyéndose en su exigencia la expresión verbal entonces ya con la expresión verbal era suficiente pero ustedes van a ver por ahí me parece que en el programa está esto del neoformalismo ¿por qué se vuelve a las formas? bueno tal vez se vuelve a las formas porque lo que se requiere en muchas circunstancias en base a determinadas contrataciones sobre todo con bienes que tienen mucho valor está relacionado con la inscripción en los registros ¿sí? como puede ser cuando se trata de inmuebles o bienes registrables como vehículos rodados embarcaciones aeronaves todas esas cuestiones tienen una una formalidad que a su vez además de la forma específica como vamos a ver en el tema de los inmuebles que se necesita una escritura pública se requiere una inscripción registral entonces todo eso hace a la forma o a veces una inscripción o una incorporación de determinados contratos o acuerdos en expedientes judiciales o puede ser en el caso de la transacción y todo eso hace a la forma también ¿sí? o sea la inscripción registral también hace a la forma entonces hay un neoformalismo y no nos olvidemos también que cada vez que se formaliza un acto jurídico de contenido patrimonial así sea un contrato gratuito el Estado también está interesado en que eso que se visualice que aparezca que de alguna manera pueda enterarse el Estado porque es un acto un hecho imponible a los efectos tributarios entonces el tema de impositivo también es muy importante a estos efectos bueno esto es como un tema vinculado a esta cuestión bien ahora volvamos al tema de la la forma de los contratos artículo 1015 sobre el artículo 1015 ustedes lo tienen ahí también ¿qué dice el artículo 1015? solo son formales los contratos a los cuales la ley impone una forma determinada es lo que estuvimos viendo hasta recién bueno aquella forma requerida para el contrato también rige para las modificaciones ulteriores ¿sí? eso lo dice el artículo siguiente salvo cuestiones accesorias o secundarias o que exista una obligación legal por ejemplo ahora no lo ven acá pero el contrato de sociedad anónima por la ley general de sociedad de la 191550 exige la escritura pública como medio de formalización del acta constitutivo del estatuto bueno sin embargo la propia ley prevé que algunas las modificaciones pueden no ser realizadas por escritura pública eso sería un ejemplo de excepción al principio de que las modificaciones deben ser introducidas también por escritura por el mismo medio no por escritura pública por el mismo medio si fue por escritura pública escritura pública eso se llama paralelismo de formas si se necesita una forma para la constitución de un acto las modificaciones a ese acto también requieren la misma forma jurídica o la utilización de un instrumento en una exigencia por escritura pública requiere que sea hecho por escritura pública por ejemplo un poder especial para suscribir una escritura atractiva del dominio de un inmueble debe ser celebrada en una escritura pública no podría ser de manera escrita simple o por medio electrónico y mucho menos de manera verbal salvo que se avance con la legislación y se termine aceptando determinadas firmas digitales y demás y que los instrumentos particulares de manera electrónica puedan llegar a ser instrumentos públicos por ahora no bien ¿qué actos requieren la escritura pública para ser formalizados? artículo 1017 deben ser otorgados por escritura pública cuatro incisos a los contratos que tienen por objeto la adquisición modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles adquisición modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles cada vez que escuchen la palabra inmueble y tengan derechos reales vinculados va a ser necesaria una escritura pública ese va a ser el principio general para poder darse cuenta claro te dirán bueno un contrato de locación también se ha tratado de inmueble puede ser un contrato de locación urbana bueno no tiene exigencia de escritura pública puede hacerse por escritura pública pero lo habitual es que se haga por instrumento privado aunque si la ley exige que sea celebrado por escrito cuando vean el tema de locación de bienes inmuebles van a ver que el requisito de o mueble o mueble registrable el requisito que sea celebrado por escrito es la forma impuesta para ese contrato bueno después contratos que tienen por objeto derechos judosos o litigiosos sobre inmuebles otra vez si se vuelve sobre inmueble escritura pública todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública paralelismo de forma que se lo dije recién pero por ejemplo la constitución de un derecho real de garantía hipotecaria o sea una hipoteca requiere la escritura pública y la cancelación de esa hipoteca también debe ser realizada por escritura pública cancelación es un recibo esperen que vamos a emitir a otro alumno la cancelación es un recibo hecho por escritura pública que también se debe inscribir en el registro de la propiedad y después dice los demás contratos que por acuerdo de partes o disposición de la ley deben ser otorgados por escritura pública el ejemplo que les puse de la constitución de una sociedad anónima requiere escritura pública la transferencia de un buque mayor a 10 toneladas requiere una escritura pública los que son menor a ese arqueo requieren un instrumento privado con firmas autenticadas y la inscripción en el registro respectivo bueno porque dice conversión artículo 1018 yo les había dicho hace un ratito cuando hablamos de forma de los actos jurídicos que ya se prevé la conversión y les dije que lo íbamos a ver un poquito más en profundidad ahora o se va a entender o vamos a tratar de que se entienda conversión del acto jurídico dice otorgamiento pendiente del instrumento el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad esto es criticado la de futuro contrato bueno ahora se lo explico si la parte condenada a otorgar los remisa el juez lo hace en su representación siempre que las contraprestaciones estén cumplidas o sea asegurado su cumplimiento esta es la famosa conversión o sea yo les dije que una compraventa de un inmueble requiere para la transmisión dominial del otorgamiento de la escritura pública esa es la forma impuesta para la transmisión del dominio de acuerdo a lo que vimos recién en el artículo 1017 imaginemos que ese contrato no es celebrado por escritura pública sino por un instrumento privado habitualmente y esto se realiza las partes firman un boleto de compraventa inmobiliaria así se llama boleto de compraventa entonces el contrato de compraventa de ese inmueble ya está consumado ¿por qué? porque si ustedes leen el artículo 1123 que da el concepto de compraventa dice que existe compraventa cuando una parte se obliga a transmitir una cosa y la otra se obliga a pagar un precio cierto en dinero entonces el contrato de compraventa ya está configurado sin embargo la transmisión dominial o sea la constitución del nuevo derecho real de dominio en cabeza del adquirente requiere una escritura pública pero nos encontramos con la situación de que las partes firmaron un boleto de compraventa ¿sí? que no es suficiente para transferir el dominio o sea ¿qué es lo que dice este artículo? el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto no sé si está bien redactado en el código pero es el otorgamiento del instrumento pendiente establecido por la ley para surtir los efectos propios que estamos buscando cuando realizamos una compraventa que es la transferencia del dominio ¿sí? nosotros podemos transferir el dominio de un bien mueble no registrable directamente con la tradición o sea se firma o no o verbalmente se concerta si no es necesario que sea por instrumento privado el contrato de compraventa y automáticamente el derecho real se adquiere por la tradición o sea que es la entrega voluntaria de la posesión la recepción voluntaria de esa cosa ahora cuando se trata de inmuebles se requiere la escritura pública ¿cómo le decía? imaginemos que esté suscripto como instrumento privado o sea con la firma de las partes el instrumento de compraventa del inmueble y que una de las partes no colabore suscribiendo la escritura pública respectiva ¿si? entonces ¿qué ocurre? con el código anterior el que estaba vigente hasta el año 2015 la solución no era muy buena porque como se trataba de una obligación de hacer por parte de los contratantes y era intuito persona porque la firma no puede ser realizada por otra persona que el mismo interesado se solucionaba con daños y perjuicios con indemnización por daños y perjuicios o sea se resolvía el contrato por incumplimiento y en la parte digamos la parte culpable de la resolución tenía que indemnizar a la otra entonces imagínense que era totalmente rivaliosa la solución del código civil de Vélez porque por ahí se había entregado posesión por ahí se había pagado todo el precio la gente no quería deshacer la operación sino lo que quería era tener la escritura entonces en el año 1951 hace 70 años la jurisprudencia lo resolvió con un caso muy famoso porque están todos los libros lo van a ver que era Cáceres de Francino contra Rodríguez Conde Cáceres de Francino había comprado un inmueble y Rodríguez Conde no se lo firmaba no le firmaba la escritura entonces en un acuerdo plenario o sea por acuerdo de las cámaras civil y comercial de la capital federal se llegó a la conclusión de que era disvaliosa la solución del código y que el juez si intimado el deudor de la obligación de la firma no lo hacía podía suscribir la escritura atractiva al dominio y a partir de ahí se empezó a hacer los juicios por escrituración posteriormente se modificaron los códigos procesales que prevén en un artículo específico el juicio por escrituración ahora está contemplado entonces la conversión es legal no jurisprudencial y legal de fondo no en un código procesal entonces la alternativa frente al incumplimiento de la obligación de hacer es la demanda por escrituración tanto sea del comprador que usualmente va a ser el que más interesado está como del vendedor que también podría requerirlo ¿si? hasta acá ¿cómo estamos? ¿se entiende todo? perfecto bueno a ver bien vamos a ver cómo se clasifican los actos formales porque esto tampoco queda muy claro incluso en algunos libros que yo estuve repasando para la charla de hoy no lo tienen tan claro estuve viendo bueno el de Borda es el que usa la cátedra puede ser Nicolau de la Universidad de Rosario está también libro de Centenaro mezclan un poquito también me gusta esta clasificación en el de Centenaro está un poco mejor ¿cómo se clasifican los actos formales? ¿cómo se clasifican es una clasificación tripartita? ¿si? los actos en la clasificación bueno de Borda encuadra esta obligación de forma impuesta si es formal solemne absoluta esa forma impuesta el incumplimiento acarrea la nulidad lo fulmina entonces vamos a ver que son muy pocos los actos de contratos ¿no? que requieran una forma solemne absoluta y están vinculados con una con una liberalidad o con liberalidades entonces tenemos que el formal de solemne absoluto cuyo documento acarrea la nulidad lo tenemos en la donación de bienes inmuebles donación de bienes inmuebles donación de prestaciones jurídicas o vitalicias y donación de muebles registrables en este caso no va a proceder la conversión como en el siguiente supuesto que es el que vimos en el artículo 1018 no posibilita la conversión el acto que no está cumplido con las formalidades exigidas es nulo y no se puede exigir ni el cumplimiento ni la formalidad imaginemos el supuesto de una donación formalizada mediante instrumento privado si quieren con firma certificada con firma certificada pensando que está bien hecho bueno una donación de un bien inmueble que no está celebrado en escritura pública es nulo y si yo tuviese un contrato suscripto donde habla de donación de un inmueble no puedo exigir ni el cumplimiento ni la formalidad ¿está claro? porque formar solemnio absoluto lo mismo ocurre con muebles registrables y donaciones de prestaciones periódicas o vitalices ¿está claro? ahora bien el más complejo es este justamente el formar solemne relativo ¿por qué? porque cuando se exige determinada forma y no se cumple si uno puede acreditar la existencia del contrato ¿sí? puede demandar el cumplimiento tanto del contrato como de la formalidad faltante porque yo cuando compro un inmueble lo que quiero es ser titular del dominio de ese inmueble ¿sí? no quedarme con un boleto de compra-venta entonces la formalidad está pendiente el contrato yo ya lo celebré pero requiero el cumplimiento de la forma faltante yo les hablo de un boleto de compra-venta pero si uno pudiese acreditar no es de práctica pero si uno pudiese acreditar la existencia de una compra-venta de un inmueble de manera verbal bueno como no es de práctica solo con testigos no podría pero podría haber una confesión bueno en definitiva podría exigir ese cumplimiento de la forma faltante y por último tenemos el formal no solemne cuyo incumplimiento solamente es la dificultad de prueba ¿se acuerdan que les dije que el contrato de locación de inmuebles urbanos requiere como forma impuesta la forma escrita bueno bien es no solemne porque yo puedo acreditarlo por otros medios puede haber principio de ejecución del acto del contrato puede haber recibos de pago yo puedo acreditarlo pero un requisito de la forma y ahora más todavía porque con la nueva la última modificación al régimen de locaciones urbanas se exige también una registración en nada menos que la AFIP eso como ustedes se imaginarán tiene un objetivo recaudatorio hay que pagar impuestos por celebrar el contrato de locación un impuesto improvincial que no es la AFIP de Sarba por celebrar el contrato y por las percepciones bueno tendrá que ver con el tema ganancias y demás pero bueno entonces el formal no solemne este actor Centenario también habla de pero yo no lo incorporo acá en la clasificación la forma que tiene que ver con los contratos de consumo que se requiere cierta información que debe otorgar a ver si lo tengo por acá o si lo tengo acá forma de los contratos de consumo obligación de suministrar información al consumidor prevé el artículo ese y el artículo 10 de la ley de derecho de defensa del consumidor aunque sea en soporte electrónico acuérdense ustedes que el consumidor no sé si lo vieron ya pero el consumidor tiene la facultad de rescindir unilateralmente el contrato dentro de los 10 días de celebrado restituyéndolo bienes y dejando constancia por el mismo medio en que se celebró el contrato anterior que puede ser por soporte electrónico bien entonces podría ser considerado como una cuarta categoría pero me conformo con esta clasificación que yo les estoy dando de forma solemne absoluta forma solemne narrativa forma no solemne bien creo que yo les hablaba de la escritura pública no sé si lo alcanzan a ver ahí la escritura pública es aquella que se redacta que el acto jurídico que se redacta en el protocolo de un escribano un escribano es un profesional de derecho a cargo de una función pública es una función delegada por el Estado pero no es un funcionario público como lo es el el cónsul digamos participante de los derechos digamos de la la ley específica ¿no? ese es funcionario público el escribano es un profesional de derecho a cargo de una función pública y la función pública está la dación de fe por eso el acto celebrado por la escritura pública únicamente digamos es o sea se puede cuestionar un acto celebrado por la escritura pública pero únicamente con una sentencia judicial que así lo determine o sea no alcanza una simple declaración en contra además goza de plena fe en toda la república bueno tiene determinadas virtudes llamémosle así y ¿en dónde se transcribe la escritura pública? en un libro de protocolo como verán ahí dice protocolo en el margen izquierdo de abajo hacia arriba y se trata de un folio de actuación notarial estos folios digamos que sería una hoja tienen ciertas características como por ejemplo la numeración que ven acá ustedes esto hace una individualización de este folio este folio es único irrepetible y se deja constancia en el colegio de escribanos que es la entidad que nuclea y que de alguna manera garantiza el cumplimiento de todas estas observaciones se deja constancia la adquisición por parte de un escribano o notario también se le dice en determinada fecha y determinado número entonces esto hace que este instrumento únicamente le corresponde a un escribano en una fecha determinada entonces ya empieza a haber requisitos de materiales como por ejemplo este folio no es una hoja es de tamaño A4 es lo único que se parece a los demás pero por ejemplo tiene otro espesor tienen sellos de agua que acá no se alcanzan a ver bueno de alguna manera se hace que sea muy difícil su falsificación si no es imposible entonces acá con esta cantidad de renglones con esta separación y demás tiene que constar escrito impreso igualmente se puede hacer manualmente se puede hacer de forma manuscrita pero únicamente en la comprobación de hechos cuando el escribano se constituye en algún lugar en donde no tiene forma de imprimirlo pero habitualmente se hace con una impresora habiendo pasado años atrás por la máquina de escribir este es lo que se llama escritura matriz cuando ustedes hablan de escritura es esta la escritura la escritura que ustedes pueden tener acceso en sus casas o haber visto o haber si compraron algún inmueble es el testimonio de esta escritura incluso tiene otro color bueno y es la copia fiel de este instrumento y como cuando hace un ratito vimos instrumentos públicos decía la escritura pública y las copias que de ellas saquen los escribanos las dos son instrumentos públicos pero en caso de discrepancia esta es la matriz acá donde van a estar las firmas de las partes en el testimonio solamente va la firma del escribano y se referencian las firmas de las partes las escrituras se van guardando bueno en este caso es un bibliorato empieza por la escritura número uno del año y termina con la última escritura del año después empieza nuevamente escritura número uno de tal escribano que es titular de tal registro notarial los registros notariales son limitados y van por partido partido de Bahía Blanca partido de Cornel Dorrego o el que fuera dentro de la provincia de Buenos Aires entonces siempre hay una individualización cuando se termina el año pasado bueno un tiempo prudencial lo que se hace es se encuaderna y queda esta forma por eso se le llama libros de protocolo los libros de protocolo corresponden a un año de un registro determinado en este caso es mi registro registro 51 de Bahía Blanca y aquí constan todas las escrituras que no se llevan las partes sino que primero las las guarda el escribano y con posterioridad se tienen que remitir al colegio escribano que tiene un archivo porque pasan a pertenecer al estado los libros de protocolo y cualquiera que tenga un interés legítimo puede acceder a una copia o a eventuales segundos testimonios ¿sí? vamos a dejarlo bueno esos son los libros de protocolo no sé si tienen alguna pregunta ¿sí? yo no entendí el tema de las firmas tanto en la escritura como en la escritura matriz si era necesario la firma del escribano en una solo del escribano y no de los de los particulares ¿no? bien entonces cuando tengan que ir a firmar una escritura van a concurrir a alguna escribanía van a tener un folio de actuación notarial como ese que les mostré ahí con márgenes azules va a estar el texto del negocio jurídico del acto jurídico de lo que se quiere resolver sea una compraventa una donación sea un apoderamiento ¿sí? la afectación a vivienda y este lo firman al final en el texto dice que el escribano lea las partes la la escritura y las partes firman ahí firman de manera hológrafa ¿sí? y el escribano autoriza la escritura firmando al final dice ante mí y firma sello y después se expide el testimonio para el interesado generalmente en una compraventa de un inmueble se va a expedir para el adquirente el primer testimonio se dice ese testimonio lo expide el escribano y no lo vuelven a firmar las partes ese testimonio es el que si se trata de un apoderamiento se le entrega directamente al poderdante o si está autorizado al apoderado para que realice el acto jurídico previsto en la escritura ¿sí? pero no lo firman no lo firman las partes ese instrumento es el que después va a circular ¿sí? a ver tengo acá una pregunta de Florencia ¿un folio equivale a un instrumento o puede haber más de un instrumento por folio? no, no, no puede haber un instrumento que contenga uno o más folios si es extensa la escritura pero no puede haber dos mejor dos instrumentos distintos en un mismo folio salvo que se trate de actos jurídicos vinculados con las mismas partes o sea puede haber una constitución de una sociedad anónima imaginemos y un apoderamiento para que un contador realice trámites de inscripciones respectivas entonces hay más actos jurídicos en un mismo instrumento pero el instrumento puede contar con como mínimo con uno o con más folios lo que no puede haber instrumentos distintos en un mismo folio no puede haber eso antiguamente era así pero estoy hablando hace 100 años o sea que eso no no es más así o sea cada vez que se inicia una escritura se empieza por un folio nuevo pero esos son detalles nadie le va a preguntar esto acá en contratos simplemente esto es una cuestión para completar la idea de una escritura pública tiene muchas formalidades la escritura pública el propio escribano tiene que dar lectura a las partes tienen que oírla si hay entrega de dinero o una cuestión negocial tienen que comparecer todos simultáneamente bueno no se pueden expedir testimonios unteriores testimonios si hay obligaciones pendientes salvo que haya autorización por parte del escritor bueno esto es un régimen previsto tiene que estar en idioma nacional qué pasa si hay mandatario o algún apoderado bueno se requieren los instrumentos originales que si son especiales tienen que quedar protocolizados bueno se requieren muchas cuestiones cuando se trata de una compra venta de inmuebles la escritura no va sola también se tienen que solicitar previamente determinados informaciones que se trata de certificados al registro de la propiedad donde consta la titularidad del bien a nombre de quien está disponiendo de que no haya gravámenes que no haya una inhibición en cabeza del disponente también se tienen que pedir certificados a catastro por eso requiere muchas cuestiones y un poquito enlazando con lo que le decía antes cuando se requiere la forma formal solemne para una donación justamente eso garantiza que al existir una liberalidad donde una parte se desprende gratuitamente de una cosa para favorecer a otra bueno no sea intempestiva o no sea irreflexiva esa situación como hay que requerir toda esta certificación hay que hablar hay que pasar datos hay que acompañar un título antecedente digamos un título de propiedad y demás se hace que la persona no digamos no actúe de una manera precipitada por eso no hay posibilidad de conversión bien no sé si hay alguna pregunta más relacionada con escrituras pero bueno solamente el escribano el que lo podía hacer yo no sé si me está escuchando el escribano Santiago Catalini a ver vamos a ver no lo veo bueno no sé si se fue o iba a estar pero no está no lo veo presente bueno porque el escribano Santiago Catalini es aparte de ser un amigo mío es escribano en ejercicio acá en Bahía Blanca y ha participado en muchas actuaciones incluso en aplicaciones de documentos notariales y de firma digital acá me están preguntando bueno mientras esperamos si aparece si no bueno les cuento yo pero es que hable en este caso un ejemplo de formal no solemne quien me lo está pidiendo Luciano Luciano Crosoli el ejemplo de formal no solemne es justamente aquellos que la forma está orientada es una forma impuesta formal porque es formal pero es no solemne porque no se requiere para generar los efectos propios del contrato como en una compra-venta de un mueble la transferencia del dominio y el ejemplo que yo siempre consigno es el de la el de la el contrato de locación de las locaciones urbanas porque se exige la forma escrita pero si yo acredito la existencia del contrato el contrato va a ser exigible ¿sí? y no va a requerir que se formalice aunque podría exigir también la formalización porque sería un caso de conversión también ¿sí? pero no es solemne o sea si yo no suscribo la escritura pública cuando estoy adquiriendo un inmueble no voy a adquirir el dominio de ninguna manera pero si yo no suscribo el contrato con instrumento privado de locación igual voy a seguir con la locación adelante ¿se entiende? o sea es formal porque la ley no no permite la libertad de forma dice que tiene que ser por escrito pero no es solemne porque para para obtener los efectos propios no es necesario que esté suscripto ¿se entiende? tiene que existir porque si hay un principio de ejecución el contrato ya este está vigente ¿sí? ¿se entiende? a ver bien hola hola ¿me escuchan? ¿sí? perfecto bueno está entonces un contrato después hay contratos que habitualmente para la prueba pueden ser suscriptos pueden ser realizados por escrito imagínense el contrato de comodato el contrato de comodato ustedes no vieron todavía el contrato pero ya lo conocen creo o lo deberían conocer es el contrato parecido a una locación pero es gratuito o sea un préstamo gratuito es un contrato de comodato ese préstamo si se trata de un inmueble es habitual que se celebre por escrito ¿pero para qué? para los efectos de facilitar una prueba a veces se da forma y prueba de manera simultánea pero hay que distinguir bien una cuestión es el nacimiento del contrato que es hacia la forma y otra cosa es la acreditación posterior sobre todo en caso de desavenencia o que sea necesario acreditarlo en juicio entonces la forma muchas veces nos va a facilitar la prueba o a veces la única prueba va a ser la forma si se trata de un formal solemne absoluto la única prueba de la donación de un mínimo vuelve a ser la escritura pública que está contenida entonces hay algún tipo de vinculación no es que no tiene nada que ver tiene que ver la forma de la prueba pero son para circunstancias distintas ¿sí? bueno bueno no está el escribano pero sigo contando yo entonces bueno entonces yo les decía hay una una tendencia a la digitalización de los instrumentos hay una tendencia a la digitalización de los instrumentos una de las de las actuaciones que realiza el colegio de escribano en todas las demarcaciones del país que son locales son provinciales es la la legalización de los instrumentos que los escribanos realizan en sus respectivas jurisdicciones por ejemplo si ustedes tienen que realizar un acto jurídico en otra provincia es altamente probable que si mandan o envían el instrumento de apoderamiento o sea el poder en base al contrato de mandato que suscribieron con alguien o una persona de su confianza que va a suscribir la escritura le dan un hermano o un pariente un poder para que pueda escriturar el nombre de ustedes si es fuera de la provincia le van a requerir que esté legalizado ese instrumento es una formalización es una es una una solemnidad más que lo que certifica la firma y sello del escribano que realizó el acto específico entonces cuando quiera ser utilizado en otra provincia le van a exigir que esté legalizado esa legalización la realiza el colegio de escribano acá en Valla Blanca hay una delegación del colegio de escribano de la provincia de Buenos Aires que legaliza estos instrumentos cada vez más es la cantidad de los instrumentos que ya vienen digitalizados o sea que están escaneados por el escribano interviniente con su firma digital y a su vez con la firma digital del legalizante le da la formalidad de legalización por el escribano y ese instrumento ya digitalizado es el que se puede utilizar en el destino sin un soporte papel les puedo asegurar que cada vez más escribanos están utilizando este servicio digamos digital cada vez más 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 ¿vieron eso que les mostré recién el folio de actuación protocolar? bueno yo calculo que mucho tiempo más puede ser que deje de existir o al menos coadyuve con un instrumento digitalizado ya todos los escribanos en la provincia de Buenos Aires prácticamente tenemos la firma digital y la firma digital ¿qué es? no es un escaneo de nuestra firma no confundan la firma digital como firma hológrafa escaneada e impresa en el instrumento sino que la firma digital es en realidad es un procedimiento de unas ciertas claves que están generalmente están en una especie de pendrive no es un pendrive pero es un bueno tienen parecido a un pendrive digamos usa el aporte USB en donde están las claves del escribano o del funcionario o de la persona porque cualquiera de ustedes también si realiza el trámite respectivo puede tener una clave una firma digital ¿sí? con una previa realización de ciertos actos ante los organismos respectivos que puede ser que es la ONTI bueno la Oficina Nacional de Tecnología no sé cómo se llama que requiere una los datos datos biométricos huella digital una serie de cuestiones y unas claves que solamente la persona las conoce entonces ese certificado es el que los habilita por un tiempo determinado a tener una firma digital bueno esto va a ser cada vez más utilizado va a ser cada vez más utilizado y la gente poco a poco lo está utilizando ¿qué es lo que se utiliza muy habitualmente? son las claves electrónicas o tokens si trabajan con este si trabajan con bancos y demás con con bank y demás van a tener claves pero son electrónicas no son digitales son individualizaciones que tenemos todos incluso con los mail todas son firmas de alguna manera son electrónicas no digitales no requieren todo este procedimiento que es necesario para las firmas digitales el documento electrónico es cada vez más habitual y el documento digital y la firma digital cada vez más utilizada ¿sí? a ver déjenme ver un minutito hasta acá está claro el tema de la forma si nosotros tenemos que hacer un pequeño repaso de todo lo que les dije hasta ahora o lo principal es que es la exteriorización de la voluntad jurídica ¿sí? la forma impuesta está específicamente determinada en el código y la van a ver cuando vean contratos en particular que algunos contratos van a decir se requiere para este acto por ejemplo la donación de bienes inmuebles escritura pública para la formalización de un contrato de locación urbana la forma escrita para la cesión de derecho la forma escrita para el contrato de fideicomiso la forma escrita la registración en el registro respectivo y si se trata de inmuebles la escritura pública bueno así hay como no sé 12 contratos dentro de la clasificación del código que van a requerir una formalización los que no digan nada la forma es libre los interesados pueden usar la firma que más les convenga o crean mejor las partes pueden establecer una forma más exigente que la requerida por el código o por la ley nada impide que un contrato de locación sea celebrado por escritura pública va a ser más caro pero nada más pero también va a ser más seguro la forma existe un paralelismo de forma lo que se requiere determinada forma para determinado acto va a requerir determinada forma para las modificaciones o los complementos de ese acto como puede ser la constitución de una hipoteca lo dije y la cancelación de la misma la la clasificación de los actos formales formales o leones absolutos el no cumplimiento carrea de la anulidad formales o leones relativos permite la conversión del negocio jurídico y los formales no solemnes que en definitiva lo que facilitan es la prueba del acto después para los contratos de consumo se requiere a los efectos de la responsabilidad de la parte fuerte digamos en la contratación y que el consumidor tenga siempre alguna herramienta para poder exigir sus derechos después ¿qué más? bueno hay muchas cuestiones qué sé yo la forma en internacional privado digamos cuando se celebran contratos para ser tener efectos en otra jurisdicción digamos en otro país bueno se aplica la forma exigida en el lugar de celebración del contrato o la de fondo de la cuestión o sea no podría transferirse el dominio de un inmueble en un contrato celebrado en Estados Unidos con instrumento privado y un inmueble en Argentina porque es una cuestión de orden público en definitiva la transmisión dominial que sea requerida la escritura pública con todo lo que eso acarrea ¿no? después ¿qué otra cosa no se tienen que olvidar? bueno nada eso esas serían las cuestiones muy resumidas de todo lo que hablamos hasta ahora me gustaría escuchar alguna pregunta o algún comentario para a partir de ahí completarle la idea esta que tiene que poner por estar olvidando no sé si tiene alguna pregunta ¿seguro? bien bueno bueno perfecto en definitiva si les quedó algo pendiente cuando lo lean le van a surgir dudas si hay alguna duda en la próxima clase que tengamos nosotros me la dicen o si no bueno tienen el mail así que pueden llegar a enviarla por mail bueno entonces vamos a ir redondeando acá vamos a ir terminando la cuestión si no hay más preguntas no 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 nada nada ok a ver a ver acá me están haciendo alguna preguntita ¿cómo es el token para el juzgado? es como el token para el juzgado me dicen si el token lo que tiene no es firma digital es firma electrónica y de qué libro recomienda leer estudiar esta materia y mírenlo por este por borda es breve y después lo que yo les recomiendo ese ese powerpoint que tiene esos artículos específicos que los lean de nuevo van a ver que todo lo que hablamos está ahí es fácil entonces hola entonces este tema está bien en borda está con sumados powerpoint va bien sí 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 está bien a mí me gustan algunas cuestiones más relacionadas con cuestiones prácticas vinculadas con la forma pero bueno para eso estamos charlando ahora y por eso les digo bueno por ahí a ustedes ahora no se les ocurren todas las preguntas de más porque bueno no lo vieron antes alguien me pregunta acá si puedo explicar cómo funciona la escrituración en los remates algo que yo no les dije por eso les pido que me hagan preguntas porque así me voy acordando las cuestiones es que la escritura pública es exigida siempre para la transmisión del dominio pero hay excepciones hay excepciones en los remates en los remates judiciales y en los remates administrativos específicamente en algunos administrativos como puede ser la ejecución del Banco Hipotecario Nacional que antes era así ahora ya no es más así que administrativos creo que ya no quedan el proceso de la transmisión dominial se puede hacerse con exclusión de la escritura y esas son excepciones a la exigencia de la escritura pública estamos hablando de formar solemne relativo en una venta judicial como puede ser una subasta pública en ese caso digamos la garantía de todo el proceso estaría dado por la actuación judicial entonces bueno eso reemplaza a la escritura pública y lo que se expide es un testimonio de como el testimonio que les decía la copia fiel de la escritura es un testimonio judicial que referencia las partes específicas de la ejecución como es el auto que aprueba la resolución de juzgado que ordena la subasta la realización de la misma la protocolización del boleto de compra-venta la transcripción del boleto de compra-venta y el auto de la percepción del precio y el acto de el auto de entrega de posesión auto se refiere a resolución entonces con todo eso el interesado que adquirió puede inscribir en el registro de la propiedad el título de dominio del inmueble adquirido también puede protocolizarse mediante un escribano que hace ese mismo procedimiento y la diferencia es que queda en el protocolo en la matriz queda siempre esa protocolización de la subasta en el remate es así otra excepción a la transmisión del dominio y justamente en las donaciones que no es poca cosa es el expediente administrativo del estado que puede ser estado nacional provincial o municipal en donde puede existir una donación a favor del estado y es muy común en la aprobación de planos donde se divide en un macizo digamos un terreno muy grande dentro de un imaginemos dentro de un área urbana en donde las calles las plazas que es el espacio verde obligatorio que se debe dejar es donado al estado y bueno en esa aprobación de planos es otra excepción son excepciones pero sí no sé si les quedo claro quién me preguntó Federico González me preguntó este tema de la escrituración en los remates en realidad no es obligatorio escriturar Bárbaro Federico no sé si tienen alguna otra pregunta más que de paso me ayude a podría repetir la definición del concepto de escritura matriz la escritura matriz es la que se redacta en el protocolo del escribano en ese folio que les mostré que está la foto ahí en el powerpoint esa es la escritura matriz la matriz es el instrumento en donde los otorgantes suscriben estampan de conformidad con lo que al texto que accede porque el escribano debe leérselas antes de que firme puede haber más preguntas me torfió una duda ahí la escritura matriz no se la quedan las partes entonces nunca las partes van a tener el testimonio que es la copia de esa escritura matriz expedida por el escribano no es una fotocopia sino más se puede hacer con fotocopia y se agrega un folio de actuación notarial de concuerda con su matriz o se tipea nuevamente se vuelve a imprimir la escritura completa con la referencia de que fue firmada por las partes gracias está bien la firma solamente el escribano el testimonio y se pierde la escritura de la casa que pueden tener guardada ustedes bueno no pasa nada van al escribano no pasa nada no cuesta plata sacar un segundo testimonio porque además cuesta plata el escribano y cuesta plata inscribir ese título en el registro de la propiedad pero no se pierde la propiedad de la casa por perder el título representativo de la propiedad ¿por qué? porque lo que se perdió es el testimonio no la matriz la matriz siempre o la tiene el escribano al principio o si no la tiene el colegio de escribano entonces siempre se puede reconstruir digamos ese testimonio la definición de la matriz bueno ya la dije conjuntamente con la firma el escribano sí el escribano tiene que autorizarla cuando dice ante mí firma el escribano el escribano dice que da fe ¿por qué? porque es fehaciente el acto un instrumento público hace plena fe de lo que el escribano o hizo o pasa ante su presencia eso se llama acto auténtico y únicamente por sentencia judicial se puede dejar sin efecto en cambio en cambio el acto autenticado es aquel que el escribano consigna que dicen las partes delante de él por ejemplo una persona dice que le entregó el dinero del precio vamos a imaginarnos en una compra-venta está en la escritura pública pero ese acto es autenticado lo que tiene plena fe es que el compareciente lo dijo no que lo haya hecho para que se ve como autoauténtico dentro de un instrumento público tiene que haber sido realizado delante del escribano y eso hace plena fe por eso se habla no sé si escucharon la palabra redarregusión de falsedad o en una palabra más compleja que procesalmente se utiliza para digamos dejar sin efecto lo que se consigna una escritura pública como acto auténtico es más complejo todo este tema a mí me interesa que ustedes entiendan bien el tema de las formalidades la diferencia entre forma y formalidades que la expresión de la voluntad que yo digo que la expresión de la voluntad el consentimiento es el contrato mismo entonces es muy importante la forma porque ahí es donde se manifiesta la voluntad y lo que está en la forma después es muy difícil poder modificarlo por eso es importante a ver que me preguntan acá si puedo volver a explicar lo de la legalización de los instrumentos si los instrumentos notariales los instrumentos notariales digamos los que pide un escribano son instrumentos públicos notariales son los que a través del colegio de escribanos se legalizan para surtir efectos en otra provincia o en otra jurisdicción si bien el código dice que gozan de plena fe los instrumentos públicos cualquier sea el territorio de la nación en cualquier lado gozan de plena fe en la práctica se requiere una legalización ¿por qué? porque eso garantiza un escalón más en las formalidades que se exigen a ese instrumento que va a circular ¿por qué? porque cuando el colegio de escribano legaliza la intervención de un escribano la firma y sello legaliza que el escribano estaba en funciones o que estaba en funciones cuando expidió ese instrumento que esa es la firma del escribano y ese es el sello del escribano porque siempre va con firma y sello salvo que se trate de firma digital cuando va con firma digital es solamente la firma no requiere un sello la firma digital insisto no es firmado digitalmente por fulano o tal pero para llegar a esa inscripción eso va con con esas claves una clave pública una privada bueno era lo que yo quería explicar a mi colega pero bueno debe haber estado ocupado y no pudo participar en esto a ver legaliza el instrumento ¿sí? ¿se entiende? ¿qué otra cosa hace el colegio de escribano en los documentos es el apostillado? ¿ustedes escucharon hablar de la apostilla? ¿la apostilla de la haya? bueno eso es otra formalidad para los documentos que van al exterior de la Argentina todo esto que le hablé hasta ahora es para el interior de la Argentina pero cuando un instrumento va a ser utilizado ustedes imagínense un poder para vender un inmueble en España o entonces ustedes realizan el instrumento lo legalizan pero requiere un escalón más en las formalidades que es el apostillado ¿qué es el apostillado? es la intervención también de un organismo en este caso es el Ministerio de Relaciones Exteriores que delega en el Colegio de Escribanos esa potestad legalizar para el exterior la apostilla de la haya porque hubo hace muchos años en el año 61 creo el convenio de la haya en Europa se firmó un convenio donde los distintos países que participaban iban suscribiendo ese convenio para facilitar la circulación de documentos que no tengan cuestionamiento entonces cuando cumplen todos esos requisitos un instrumento con las formas establecidas dentro de un país tiene validez en otro país otro signatario se llama apostilla porque en realidad apostilla es un sello es un formato ahora ya es digital pero si no es un sello que dice apostilla la haya en francés en inglés y en español para que tenga validez en otros países hay muchas más cuestiones relacionadas con la forma pero por eso le digo no sé si decírsela como por ejemplo qué pasa cuando una persona va a suscribir una escritura y no habla el idioma nacional las escrituras obligatoriamente deben estar realizadas en el idioma argentino en español entonces bueno se requiere una minuta que digamos debe ser un resumen escrito en el idioma imagínense que ustedes dicen bueno pero si está en inglés o está en italiano porque si viene en chino no tienen la menor idea de lo que dice entonces se requiere la intervención de un traductor público o si no existiera un traductor público matriculado a alguien que tenga la idoneidad suficiente al criterio del funcionario o el escribano interviniente para que pueda dar fe de lo que dice entonces se protocoliza se se pasa se traduce al idioma español en la escritura y recién ahí se firma entonces hay muchas muchas formalidades vinculadas con la documentación y la documentación hace la forma y la forma es lo que estamos viendo ahora que es esa esterilización de la voluntad igual que si son son sordos si vienen sordos ¿qué pasa? bueno tienen que ocurrir dos personas que de alguna manera sean intérpretes de la voluntad de la persona que es sorda y si sabe escribir la persona que hoy en día es lo más habitual además tiene que expresarse en una minuta una minuta es un resumen entonces imagínense yo hice hace un par de años la asociación civil de sordos de acá de Bahía Blanca eran todos sordos los participantes se tuvo que hacer una minuta tuvieron que concurrir intérpretes de lengua de señas y demás para poder dar los requisitos exigidos por la legislación por el código ¿no? ¿sí? el tema de las formas no solamente está previsto en el código civil y comercial hay otras leyes que se refieren a formas de determinados actos jurídicos ¿sí? ustedes van a ver y leyes y cuestiones hasta municipales pero van a ver cuando vean compraventa de bienes registrables como pueden ser los rodados existe lo que se llama el registro nacional de la propiedad de automotor y ese registro a su vez emite y hay legislación vinculada con eso y legislación y reglamentación específica del registro entonces por ejemplo ustedes no pueden hacer una instrumentación de una transmisión de un automotor si no es en un formulario específico que bueno en el caso de este es un formulario verde que se llama 08 una serie de campos que tienen que ser completados y con las firmas autenticadas entonces por eso hay muchas cuestiones relacionadas con la forma de cómo deben ser realizados bueno ¿está acá bien? ¿tiene alguna otra pregunta o alguna otra consideración? nos vemos hola profe yo recién estaba viendo el programa y hay una cosa que no sé si la nombró porque por ahí se me trababa así que le consulto por las dudas ad probationem que está en el programa y no sé si lo dijo no, no lo dije no lo dije en realidad no debería estar ya en el programa porque es una antigua clasificación de los actos formales ustedes vieron que yo le di una clasificación tripartita formales solenes absolutos relativos y formales no solemnes ¿sí? formales solenes absolutos formales solenes relativos y formales no solemnes la antigua clasificación doctrinaria decía ad solemnitatem ad solemnitatem que vendrían a ser los formales solenes absolutos y ad probationem entonces los ad probationem encuadrarían en lo que ahora es formales solenes relativos que eran objeto de conversión ¿sí? pero no no alcanzaba a explicar esa clasificación como es ahora digamos mayoritariamente estipulada es doctrinaria esta clasificación no dice así el código no dice los actos formales se clasifican así y así es una evolución doctrinaria entonces ad probationem y ad solemnitatem ni se los van a preguntar pero se refiere a eso no sé la verdad no tengo el programa acá por eso no no usé el programa tengo el código nada más pero si tienen alguna otra pregunta por favor háganmela ¿no hay más preguntas? ¿no? ¿se entiende todo más? después bueno van a ver en la medida que lean van a surgir como les decía bueno entonces vamos terminando miren yo esto es terminó la clase ahora acá ¿alguna pregunta más? ahí no ya está ¿no? ¿al solicitante como validez del contrato que proponen para aprobar su existencia? sí no pero no sé si quedó claro lo que les dije si no se lo explico no pero parece que no yo les decía lo siguiente como una una recomendación igual no la van a cumplir en general pero ustedes ya tienen el cronograma de clases lo lo que yo les aconsejo es que el día anterior a la clase aunque sea lean los artículos del código o o el resumen o lo que tengan vinculado con el tema que van a ver entonces es mucho más más fácil para el que está escuchando si leyó algo o las preguntas ya surgen es mucho más más fácil sin contar con que pueden poner nervioso algún profesor que le esté del otro lado y no sepa lo que le están preguntando o sea que no está mal repasar un poquito antes de tener la clase pero bueno es optativo así que bueno bueno entonces me despido y nos vemos en la próxima clase que también las clases mías de acá van a ser todas presenciales presenciales no en vivo adiós muchas gracias profesor gracias muchas gracias gracias profesor chau chau profe gracias muchas gracias nos vemos chau 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 Gracias por ver el video